Hola, vamos a comenzar hoy a repasar la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Recordaréis que en el tema anterior, el tema de la República, que hemos visto toda la evolución que tuvo esta etapa histórica, habíamos llegado a julio de 1936, cuando la polarización social y los enfrentamientos iban subiendo cada vez más de tono. El pronunciamiento final, el golpe de estado, comenzó el 17 de julio en el protectorado y se extendió por el resto de España el 18 de julio. Este golpe de estado, comentábamos en el tema anterior, que realmente no tuvo el éxito esperado, no se podría decir que triunfó, ya que las principales ciudades quedaron todavía fieles a la República. A partir de ahí, comienzan unos días en los cuales este golpe de estado, que podría haber sido un pronunciamiento desde el siglo XIX, acaba convirtiéndose en una guerra civil que durará más de tres años. El 18 de julio, los sublevados ya se habían hecho con el control del protectorado y Franco había llegado a Marruecos desde Canarias. Mientras tanto, Mola se había hecho con el control de Pamplona, Queipo de Llano en Sevilla, Godete en Mallorca y Cabanelles en Zaragoza. Vamos a ver cómo la península va a quedar prácticamente dividida en dos bloques, en dos territorios. Por otro lado, Casares Quiroga, por entonces presidente del gobierno, tiene una reacción tardía y tímida ante los acontecimientos, a los que en principio no les da demasiada importancia. Fueron precisamente los milicias sindicales y los partidos políticos los que se organizaron, junto con la parte del ejército que se mantuvo fiel a la República y parte de la Guardia Civil y también la Guardia de Asalto, quienes organizaron esta resistencia que fue especialmente enconada en ciudades como Barcelona o como Madrid. Muy bien, ante esta situación cabría preguntarse, como habíamos hecho antes, si el golpe de estado fue un éxito o un fracaso. Que os he puesto más o menos las zonas de España donde triunfó el golpe, en aquellas en las que fracasó. Si echamos un vistazo al mapa, podemos ver que principalmente va a triunfar en las zonas de Castilla, en lo que actualmente sería Castilla y León, en La Rioja, en Navarra, en parte de Aragón, en Galicia y en el sur de Cádiz. Mientras también, por supuesto, en el protectorado de Marruecos, que será clave para los acontecimientos posteriores. En el resto de España, salvo algunas ciudades como Granada, Sevilla o Oviedo, el golpe de estado va a fracasar. Hay un cambio en el gobierno de la república y José Giral sustituye a Casares Quiroga. La primera decisión que va a tomar es armar a los partidos y sindicatos, a los anarquistas, socialistas, republicanos y comunistas. Y también disolver el ejército de la república. Es decir, en el bando republicano, en la zona republicana, el ejército desaparece y es sustituido por milicias. Ya veremos que eso tendrá algunas consecuencias muy importantes en el desarrollo de la guerra. Por otro lado, la situación en la que se encontraba el gobierno de la república no era excesivamente negativa a la hora de afrontar una guerra con respecto a los territorios que controlaban las tropas, lo que se tendría a llamar el bando nacional. Controlaban las zonas industriales, principalmente Cataluña, el País Vasco. Algunas zonas agrícolas muy importantes como Valencia, Murcia y Parque de Andalucía. También tenía el control de casi toda la flota, de casi toda la armada y de la aviación. Y contaba con las reservas de oro del Banco de España. Los dos bandos que se van a formar se conocerán como los sublevados o los nacionales. El bando de los que se habían sublevado contra la república. Y por otro lado, al otro bando se conoce como los republicanos o sus enemigos como los rojos. A los sublevados se les llamará los azules o los fachas por parte de los republicanos. ¿Quiénes formaban estos dos grupos? Dentro de los sublevados, principalmente, encontraremos a militares conservadores, a los monárquicos de derechas que habían quedado fuera del gobierno, grupos católicos, sobre todo de los grupos más conservadores y la jerarquía eclesiástica. Este nuevo partido que se había formado de falange, formado por Primo de Rivera y de una ideología fascista. Y junto con ellos también los tradicionalistas carlistas. En este caso eran monárquicos y muy, muy, muy conservadores. En el otro lado, en el bando republicano, nos encontraríamos con la mayor parte del apoyo de los obreros y de los empleados. También estaría la pequeña burguesía, aunque ya veremos que entre la burguesía va a haber diversos cambios a la hora de tomar partido y sobre todo mientras se vaya desarrollando la guerra, los campesinos sin tierra, los jornaleros y luego, por supuesto, los partidos socialistas, anarquistas y comunistas que abrazarán la defensa de la república. Entonces tenemos estos dos bandos. Como podéis ver, tanto uno como otro son grupos muy variopintos, que en principio no debían pegar demasiado. Los campesinos sin tierra, por ejemplo, o la pequeña burguesía. Por otro lado, comunistas y anarquistas que son enemigos declarados desde la primera internacional. En el bando de los sublevados tampoco había una gran homogeneidad. Los farangistas son un grupo fascista, mientras que los carlistas son un grupo monárquico y muy, muy conservador. Muy bien, ¿cómo va a verse la guerra en España, la guerra española en el resto del mundo? Las repercusiones internacionales van a ser bastante fuertes. Por un lado, se va a ver como una confrontación entre tres ideas que en el segundo tercio del siglo XX se van a enfrentar. Las fuerzas que podemos llamar la democracia, la democracia representativa o liberal. Por otro lado, los revolucionarios, especialmente representados en España por los anarquistas y los comunistas, pero en el resto de Europa por los marxistas. Y por otro lado, los regímenes fascistas que ya habían triunfado en Alemania y en Italia y también se estaban extendiendo por otros países de Europa. Ese enfrentamiento, entre estos tres grupos que ya se veía como el enfrentamiento futuro en toda Europa, hará que la guerra española pueda ser vista como una especie de laboratorio, como un microcosmos. Lo que está pasando en España puede ser que unos años después pase en Europa, como de hecho así fue. Es cierto que, con respecto a esta visión, fueron más acertadas las posiciones de comunistas o, por ejemplo, de Stalin o de los fascistas italianos y alemanes que de las democracias parlamentarias, que no tomaron un partido claro en favor de la República. Los apoyos que van a encontrar los republicanos serán, sobre todo, de las democracias progresistas, de los demócratas progresistas. Veremos que no va a haber un entusiasmo en su defensa de los países con democracias, por ejemplo, en Francia y sobre todo en Inglaterra, que van a tener una posición bastante alejada del conflicto, aunque eso no signifique que la población o los afiliados a los partidos democráticos, y sobre todo progresistas, no apoyaran a esta república. También, por supuesto, los partidos obreros y la Unión Soviética. La Unión Soviética cada vez irá tomando más fuerza dentro del bando republicano a medida que se vaya viendo que las democracias liberales le van a ir dando la espalda. En el otro lado, los sublevados contarán con el apoyo de los grupos conservadores de los países democráticos, también de los católicos tradicionales, y en cuanto a países que tomarán partido por el bando sublevado, destacar, por supuesto, Italia, Alemania y Portugal, los tres con gobiernos de corte fascista. Bueno, antes de que se me olvide, también recordar que, cuando hablamos de que esto fue un microcosmos, no sólo en cuanto a las ideas y en cuanto al desarrollo de la guerra, sino incluso también al armamento y a las formas de combatir. Por ejemplo, las primeras batallas en las que se utilizarán los tanques, ya no como una artillería móvil, sino como con todas sus posibilidades, sustituyendo a la antigua caballería, será precisamente en esta guerra. El efecto de los bombardeos, veremos cómo se bombardearán ciudades, Cernica, Madrid, recibirán estos bombardeos como una forma de presión y de... como algo dentro de la táctica militar que se quería emplear. También veremos algunos ensayos bastante curiosos, como los bombardeos que hubo en el maestrazgo de Castellón durante la guerra por la aviación alemana. La República, en primer momento, tendrá que buscar apoyos internacionales y este apoyo, en primer lugar, lo buscan las democracias parlamentarias, especialmente en Francia, donde había un gobierno también del Frente Popular y que se consideraba que podría apoyar desde el principio a la República y parecía que sí iba a ser, pero Gran Bretaña, con un gobierno conservador, va a presionar a Francia para que no intervenga en la guerra y va a crear el comité de no intervención, en el cual, dentro de una política que después veremos en el periodo de entreguerras, de apaciguamiento de Hitler y de los fascismos, entraba esta idea de no intervenir en la guerra. La idea es que no interviniera nadie, pero claro, desde el primer momento veremos cómo Alemania y Italia este comité de no intervención se lo saltarán siempre que quisieron. Por otro lado, Largo Caballero, cuando se instaure el gobierno de Largo Caballero en la zona republicana, y hablaremos de eso un poco más en próximos vídeos, el apoyo de la Unión Soviética será más fluido. Claro, al llegar a este apoyo de la Unión Soviética, que prácticamente era todo el apoyo militar que estaba recibiendo la República, la influencia del Partido Comunista, que hasta ese momento había sido un partido bastante minoritario dentro de la República Española, empieza a subir muchísimo. Son ellos los que controlan el armamento o los apoyos que pudieran llegar desde la Unión Soviética. En cierto modo es una especie de profecía autocumplida. El golpe de Estado, una de sus premisas era evitar el ascenso del comunismo marxista y es precisamente el golpe de Estado y la guerra que vendrá después, lo que aumentará muchísimo la influencia del Partido Comunista en lo que en aquel momento era la República, es decir, la zona republicana. Donde se encontrará un apoyo bastante fuerte a la República es en lo que llamamos las brigadas internacionales, grupos de voluntarios de diferentes partidos, ideologías o muchas veces con visiones muy idealistas de la sociedad que se alistarán en estas brigadas internacionales que tendrán especial importancia en la defensa de la ciudad de Madrid en los primeros años de la guerra. Aquí tenemos una imagen de la llegada de estas brigadas internacionales. Muy bien, ¿con qué apoyos internacionales contaron el bando sublevado, el bando nacional? Pues en principio con Alemania e Italia. Se volcarán en el apoyo a los sublevados, en el apoyo al bando de Franco. De ellos recibirán sobre todo artillería y apoyo militar siendo especialmente importante la aportación de la aviación. La aviación española había quedado en manos de la República. Era una aviación bastante limitada, pero desde Alemania e Italia aportarán la aviación que no tenía el bando nacional. Especialmente significativos serán los bombardeos de la legión cóndor alemana que utilizarán España prácticamente como un campo de tiro para probar el efecto de su nuevo armamento. También, al igual que ocurría con las brigadas internacionales, llegarán grupos de voluntarios desde Irlanda, desde países católicos y también organizados por los partidos fascistas y católicos muy conservadores. Aquí podemos ver la llegada de la aviación, que jugará un papel particularmente importante en la guerra. Sobre todo uno de los momentos estratégicos más importantes es en el paso de las tropas del Estrecho, las tropas que Franco tenía en Marruecos y que necesita pasar a la península para poder avanzar hacia Madrid. Bueno, hasta aquí la explicación de hoy. Seguiremos en la próxima clase explicando cómo se organizaron ambos bandos durante la guerra y cómo van a ir evolucionando. Gracias.